Te recuerdo, Amanda, la calle Mohada, corriendo a la fábrica, no rígamos la bala, La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo, tú caminando, lo ilumirás todo, en cinco minutos, que hacen florecer. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él, que partió la sierra, que nunca hizo daño, partió la sierra. Cinco minutos, quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Manuel, te recuerdo amar, calle Mojana, corriendo a la fábrica donde trabajaba, Manuel. Manuel, te recuerdo amar, calle Mojana, corriendo a la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, 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 con él. Manuel, te recuerdo amar, calle Mojana, corriendo a la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, 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 con él. Gracias. Gracias. Gracias.